¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo, yo tengo mi muletilla, para pa, para poderme aguantar. Yo tengo, yo tengo mi muletilla, para pa, para poderme aguantar. La, vola, volaba el pajarito, ayer tarde vida mía, yo vi en tu jardín un toche. Volá, volá, volaba el pajarito, picando las florecitas antes que fuera de noche. Volá, volá, volaba el pajarito, fuera tocho no lo fuera, yo vi volar el pajarito. Volá, volá, volaba el pajarito. Pajarito, pajarito de día, en la casa de María, pajarito volando, en la casa de Leandro. Pajarito en la olla, con tomate y cebolla, pajarito en la noche, en la casa de Joche. Volá, volá, volaba el pajarito. Volá, volá, volaba el pajarito. En este jardín se llama Doña María. Volá, volá, volaba el pajarito. Ella siempre los saluda al amanecer el día. Volá, volá, volaba el pajarito. Se anda buscando un clavel, un clavel muy matizado. Volá, volá, volaba el pajarito. Se lo envía de recuerdo su querido enamorado. Volá, volá, volaba el pajarito. Pajarito de día, en la casa de María. Pajarito volando, en la casa de Leandro. Pajarito en la olla, con tomate y cebolla. Pajarito en la noche, en la casa de Joche. Volá, volá, volaba el pajarito. Volá, volá, volaba el pajarito. Se anda buscando un perfume, busca la rosa alimena. Volá, volá, volaba el pajarito. Entre el medio de las flores, ella siempre en la reina. Volá, volá, volaba el pajarito. Volá, volá, volaba el pajarito.